Atentos a lo que sucedió con Leo Messi en el debut de su equipo en la CONCACAF Champions. No fue lo único, pero por una parte, el Inter Miami logró asegurar un empate valioso frente al Nashville en el primer encuentro de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Bajo la dirección de Tata Martino, los jugadores remontaron un marcador desfavorable de 2 a 0, gracias a la habilidad individual de su plantilla, dando un paso crucial hacia la vuelta. Cuando las cosas parecían más sombrías para el equipo rosa, Lionel Messi surgió con un gol espectacular que revitalizó a sus compañeros. Él, 10, recibió un pase magistral de Luis Suárez en la frontal del área, y con maestría colocó el balón en la esquina lejana, dejando sin opciones al portero Willis. Un gol que evocó los mejores momentos del pasado y que demostró la determinación de Messi, quien luchó en un partido lleno de enfrentamientos contra los jugadores del Nashville. Poco después del gol de Messi y antes del empate definitivo de Luis Suárez, quien marcó de cabeza en el minuto 95 tras un centro preciso de Sergio Busquets desde el costado derecho del área, Messi sufrió un susto al quedar tendido tras un choque fortuito con McNaughton. El defensa del Nashville intentó despejar el balón en el lateral del área, pero Messi se interpuso en su camino para bloquear su disparo. En el momento del impacto, el defensor golpeó la pierna del argentino con fuerza, doblándole el tobillo por completo. Afortunadamente, Messi recibió atención médica inmediata y evitó una lesión grave. Este incidente solo fue un susto para el equipo, que ahora se enfrentará a su afición en el partido de vuelta la próxima semana. Otros equipos como Herediano, Columbus Crew, América y Rayados de Monterrey, han tomado ventaja en sus respectivas eliminatorias. Mientras que otros encuentros como Philadelphia Union vs Pachuca y Orlando Ceridorses Tigres terminaron en empate y se decidirán en el juego de vuelta. Ahora, ¿qué es exactamente la CONCACAF Champions Cup o la CONCACAF Liga de Campeones? Es la principal competición entre clubes de la Conferencia Americana de Fútbol del Norte, Centroamérica y el Caribe. Iniciada en 1962 como la Copa de Campeones, se juega siempre durante el segundo semestre del año. Desde entonces, la CONCACAF estableció su propia liga con equipos de Centroamérica y el Caribe, donde el campeón se clasifica directamente para la Liga de Campeones. Desde 2019, la normativa cambió y los seis primeros equipos de la Liga también se clasifican. Esto ha llevado a una expansión de la competición de 16 a 27 equipos, agregando una ronda eliminatoria adicional. Se trata de un formato de eliminación directa y el ganador se clasifica para el próximo Mundial de Clubes. El campeón y subcampeón también tienen la oportunidad de competir en otro torneo, la Copa Americana, donde se enfrentan a los finalistas de la Copa Libertadores. El Club América de México es el equipo con más títulos de la CONCACAF Champions Cup, con siete trofeos en su haber. ¿Quiénes participan en esta competición? Los seis mejores equipos de la Liga CONCACAF, el campeón de clubes CFU, el campeón de Canadá, cuatro equipos mexicanos y cuatro equipos americanos. Hasta el 2023, el formato constaba de 16 equipos, pero en el 2024, la CONCACAF ha ampliado la competición a 27 equipos. ¿Cuáles son los cambios? Inicialmente se consideró expandir la competición a 50 clubes, pero esto resultó infracticable, por lo que se decidió aumentar a 27 equipos. Los equipos se clasifican a través de sus respectivas ligas, copas y competiciones regionales que se disputan cada agosto. Seis equipos mexicanos y seis estadounidenses, seis de la Copa Centroamericana de CONCACAF y tres de la Copa Caribeña de CONCACAF. Además, tres equipos canadienses y los tres mejores de la Liga Cup. Por tanto, el Inter de Miami de Leo Messi está participando en la CONCACAF Liga de Campeones, tras ganar la Liga Cup la temporada pasada frente al Nashville en una emocionante tanda de penales, equipo contra el cual debutaron en el partido mencionado anteriormente.